Punto 332 Al que pueda ser sabio, no le perdonamos que no lo sea. Punto 333 Estudio, obediencia, non multa, sed multum. Punto 334 Horas, te mortificas, trabajas en mil cosas de apostolado, pero no estudias, no sirves entonces si no cambias. El estudio, la formación profesional que sea, es obligación grave entre nosotros. Punto 335 Una hora de estudio, para un apóstol moderno, es una hora de oración. Punto 336 Si has de servir a Dios con tu inteligencia, Para ti, estudiar es una obligación grave. Punto 337 Frecuentas los sacramentos, haces oración, eres casto, y no estudias. No me digas que eres bueno, eres solamente bondadoso. Punto 338 Antes, como los conocimientos humanos, la ciencia, eran muy limitados. Parecía, muy posible, que un solo individuo sabio, pudiera hacer la defensa y apología de nuestra santa fe. Hoy, con la extensión y la intensidad de la ciencia moderna, Es preciso, que los apologistas, se dividan el trabajo, para defender, en todos los terrenos, científicamente, a la iglesia. Tú, no te puedes desentender de esta obligación. Punto 339 Libros No los compres sin aconsejarte de personas cristianas, dotas y discretas. Podrías comprar una cosa inútil o perjudicial. ¿Cuántas veces creen llevar debajo del brazo un libro y llevan una carga de basura? Punto 340 Estudia, estudia con empeño. Si has de ser sal y luz, ¿necesitas ciencia y doneidad? ¿O crees que por vago y comodón vas a recibir ciencia impulsa? Punto 341 Está bien que pongas ese empeño en el estudio, siempre que pongas el mismo empeño en adquirir la vida interior. Punto 342 No olvides que antes de enseñar hay que hacer. Coepiz facere et docere, dice de Jesucristo, la Escritura Santa. Comenzó a hacer y a enseñar. Primero, hacer, para que tú y yo aprendamos. Punto 343 Trabaja Cuando tengas la preocupación de una labor profesional, mejorará la vida de tu alma y serás más valoril, porque abandonarás ese espíritu de chinchorrería que te consume. Punto 353 Trabaja